2.982, pues al comentario, está hoy. Hay campana de largada. Ya se pone en marcha la barra móvil para dar paso a la alargada de la tercera carrera de la programación. Distancia a recorrer 1500 metros. Vintazo, el Vite Luminis, Argentino, Casio Donato. Lupo a la bandera, Rojalato. Vintazo, 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 Vintazo. Sale resueltamente de la venta, el apartado exterior de la pista del 5 Donato. Quedando por el lado interior, el ejemplar número 3. Vintazo, Argentino, por el medio, lo hace el ejemplar número 4. Casio, por el lado interior de la pista, lo hace el 2, Vintazo, Vintazo, Vintazo. Vintazo, 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 Vintazo. mil metros de carrera en la delantera paso firme no va a ser el número 5 Donato tirando varios y tiene destaca sobre el pelotón que viene con Vincaso Casio y Argentino más atrás Little Lomix los equipares pasan a señalar marcatoria los últimos 800 metros de carrera en la delantera siempre Donato en la segunda ubicación rápidamente buscando la punta no va a ser ejecutado número uno Vincaso en la tercera la va a ser Argentino más atrás Casio cerrando la marcha Little Lomix abandona el opuesto juega el ingreso al segundo codo de la competencia en la delantera diseña Camino Alexis Heredia con Donato en la segunda ubicación lo hace Alberto Fernández con Vincaso en la tercera el afectante Miguel Ángel Castro con Argentino en la cuarta Daniel lo analiza con Casio los ejemplares de la tercera carrera van a ser ese ingreso a la recta final últimos 400 metros finales son los que acorran al disco en la delantera siempre Donato en la segunda ubicación buscando la tropella lo hace Vincaso en la tercera ubicación lo hace Argentino más atrás Casio último 300 metros para el disco en la delantera Donato buscando la tropella lo hace Vincaso en la segunda ubicación por afuera carga rápidamente el último ejecutor Casio por el lado exterior de la pista lo hace Argentino último 200 metros para el disco en la delantera Donato abre y busca rápidamente busca los punteros en el otro uno Vincaso con compadre para el disco Donato pequeño en la casa sobre uno Vincaso el disco del disco con compadre el disco aquí el disco la Gracias.